La mayoría de las personas que lo conocen piensan que tiene 60 años de edad. El insólito caso de Powell Latziak le está dando la vuelta al mundo, pues teniendo solo 35 años decidió invertir una millonaria cantidad de dinero para lucir como si tuviera 60. Aunque realmente es joven, Powell luce un aspecto avejentado, con una barba y cabellera repleta de canas, transformándose de pies a cabeza en un proceso que duró 10 años. El polémico hombre es entrenador personal y aseguró que su deseo de lucir mayor comenzó con su sueño de conseguir más seguidores en su cuenta de Instagram, ya que considera que un hombre mayor luciendo un cuerpo perfectamente trabajado es mucho más atractivo. Sin embargo, Powell no tiene ningún problema en revelar su transformación en su red social favorita, ya que incluso muestra orgulloso su antes y después, dejando con la boca abierta a propios y extraños. Muchos internautas consideran que Powell se parece mucho a la celebridad de las redes Gianluca Bakhti, pero con mejor situación económica. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias por ver y que tengas un hermoso día.